hola amigos los canarios, hola mi youtube que tal como estan? espero que ven como siempre acabo de coger y venir de vacaciones y diré por qué va? por qué va? por qué va? porque estaba en idice tengo los pies mirad reventado callo 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 de una borrega mira aquí mira aquí esta borrega que tengo mira guau y tengo todos los dedos reventados que ibiza está sobrevalorado yo sé que me ve la gente de ibiza y que pero está sobrevalorado no nos gusta siete días vamos a ver que nos encontramos yo en directo vamos allá mira que nos encontramos por aquí vamos a echarle una una ojea rápida como veía que hay alguno en combate obviamente tengo que limpiarlo mire están haciendo move lo veo bien como mira a ver si va a caer para alguno no no creo esto está por aquí esto hace mucho señores las torbitas estas para las vacaciones y para todo hace mucho eh torba comida siete días nuevamente está sucia así que medio está por aquí son las siete las siete de la tarde del domingo no me pone y menea los paritos por aquí que yo mismo mañana voy a coger mira estos están casi cinco mil pero mira la torba eh es que la torba hace muchísimo y vamos a mirar a esta gente vamos a ver vamos nombre y patria y espíritu santi no soy fiel pero creeré vamos a ver mira por ahí tienen comida queda poca pero mira por ahí tienen comida todavía está por aquí uno recogido no sé qué hace aquí está por ahí obviamente está cayendo el agua para que a ver si yo mira allí me parece que hay uno allí hay un muerto no 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 vamos a ver este por aquí mira ese tiene tricomoníase lo voy a ir ese este lo tengo que coja ahora que lo tengo que sacar ya el marido de tricomoníase pero bueno el agua está bien ahí también está bien el agua tengo por aquí los amarillos a la blanca no se han escapado en este viaje ya bastante de mayo mira no voy a mirar ahí va uno cae hoy pero que no es que aunque está aquí yo no puedo tampoco nadie que yo que alguno tiene que caer y por aquí vamos a ver un vistazo el agua está por ahí los paritos bien haciendo buena muda los veo medianamente bien y bueno uno caído que no para que vamos mentir ha caído uno pues ya está que es lo que hago en estos casos que es lo que he hecho antes de irme con más claro mira más claro el agua sistema automático de agua lo bueno no limpita mira siete días pues el otro está muy difícil lo que tú quieras pero el agua que debe ver mira gotita gotita más limpio la puesta la vez que está lleno de caca puedo como lleva cloro no pasa absolutamente nada es una gota es gotita 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 mira comía para un tren vicos por allí vicos por acá vicos por aquí que lo podéis ver después o mirar al piste ahorita todo aquí no le pasa nada está todo sucio obviamente pero lo sucio no le afecta a las rellas la fe de este año para los buenos prepararos que este año este año voy a dar guerra este año voy a dar guerra con lo amarillo y color rojo poquito por lo menos intentarlo y ese de ahí se me ha puesto malo que diré juan yo no me pongo un paro malo por aquí esta cuesta yo digo juan yo tengo todos los paros perfectos a mí nunca me ha entrado nadie a nadie le muere un paro a nadie eso ahí lo tengo malo lo mismo gotitas todos los paritos por aquí y ya lo que vamos a empezar a darle un repasito la semana que viene ya empezamos pero bueno siete días ya sabéis que tenéis aquí los mejores la mejor tienda online con los mejores paros de los mejores criadores así que voy a colgar vídeos voy a editarlo lo voy a poner voy a descansar que tengo los pies que parece que he estado yo en el campo santo reventado que parece que mira lo ven la perilla es que viene muy bien mira queda un poquillo de perilla pero mira se han entregado la perilla enterita perilla y ya esto esta mañana que parte los paros de sobre año están increíblemente bien no bien increíble muy muy bien vale pues en fin señores sin trape dedicar todo lo que pasa pasó y yo qué sé creo que este año tengo ya como el gustillo el puntillo cogido a los paros y lo estoy disfrutando muchas veces te aburre de solta caballo de res pollo no este año estoy disfrutando mucho más que el año pasado aunque esté todo más azucito pero lo perfecto enemigo es bueno veo los paros bien lo paro de obreño bien los paros nuevos bien que ya me fui a preparar para juez que va a hacer próximo vídeo temario para jueces se va a llamar va a hacer un buen vídeo os va a gustar os va a gustar que lo que más o menos estoy dando mucha genética mucha de todo y ahora después vamos a una conferencia este sábado que también lo veréis no tengo un problema por grabar ni por subirla y vamos a pañarla a empezar ya la semana que viene me pongo el día ya empezaremos de acá los paros la tienda el canario puntocom que ya sabe que tener la mejor web del planeta tierra la mejor web del planeta tierra podéis administrar y coger lo que queráis siempre la intentos de servicio bueno y ya está aunque mucha gente manda y que sale como aparte y empezamos con la reforma que ya lo puse pues señores muchísimas gracias gracias por ahí hasta otra bien los canarios hasta otra minuto un gran saludo y hasta el próximo vídeo mira mira que no paro mira para disfrutar un poquito mira que roja la blanca marfí y por ahí hasta luego